Diputado Tonelli, hasta que vuelva Carla, que ahí está llamando, activando el llamado. Diputado Tonelli, me acaba de pedir la palabra en el grupo también. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Me sumo a la celebración que han hecho los diputados que me presidieron en el uso de la palabra respecto de la conformación de esta comisión y al trabajo que tenemos por delante. Creo que nunca fue más necesario el funcionamiento pleno y eficiente de esta comisión en las actuales circunstancias. Desde el primer momento de la epidemia, luego convertida en pandemia, sostuve y sigo sosteniendo que nosotros tenemos la obligación de decisionar, pero que además tenemos la obligación de hacerlo de manera remota en la medida que encontremos un sistema eficiente, seguro y que a todos nos deje tranquilos y nos permita tener esa confianza a la que se ha aludido antes. Y en ese sentido, desde nuestro interbloque vamos a poner todo el empeño necesario para que así ocurra a la mayor brevedad. Para no extenderme, quiero hacer una sugerencia de índole práctica, que es la siguiente. Suponiendo que efectivamente la aplicación y el sistema que nos mostró Chepi funcione perfectamente, que todos estemos convencidos de su buen funcionamiento y que todos hayamos encontrado un protocolo, un reglamento, o como se llame, que nos permita decisionar de esta manera remota, un problema que se nos va a presentar es que los 257 diputados, en lugares, en muchos casos, muy distantes de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener que, en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos, bajar determinados programas, como WebEx, descargar lo del VPN, o configurar lo del VPN, etc. Y se me ocurre que más de uno puede llegar a tener problemas en ese sentido. Entonces, una cosa que se me ocurre y no se me ocurrió a mí, y el otro día nos lo propuso un experto en una reunión que tuvimos nosotros, es la posibilidad de que utilicemos las notebooks que el Congreso, o que la Cámara nos provee cuando tenemos sesiones. Entonces, si las 257 notebooks que solemos usar en el recinto son configuradas por el personal de la Cámara con los programas necesarios, este que usamos para la videoconferencia, el VPN, todo eso, inclusive configuradas de manera tal que se le clausuren los accesos USB o como fuere, de manera tal que nadie pueda modificarla, ni sacarle ni ponerle nada. Y esas notebooks se nos reparten a los diputados, cosa que los autos de la Cámara pueden perfectamente hacer en un par de vías, saliendo un auto para cada lado. Me parece que eso facilitaría mucho las cosas, evitaría que los diputados menos diestros tengan que lidiar con la descarga o instalación de programas y de software y configuración del VPN, etc. Por supuesto que, como dije antes, todo eso es al final y en la medida que primero nos pongamos de acuerdo respecto de los recaudos y requisitos del sistema que vamos a adoptar. Pero hago la sugerencia porque si eso se pudiera hacer, me parece que facilitaría enormemente a todos los diputados la posibilidad de conectarse, participar y debatir, y simplificaría mucho las cosas. Gracias. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.